Los amantes del chocolate en Colombia nos hemos encontrado con una gran sorpresa, unos chocolates diferentes, distintos, pero que además tienen sabores que no eran normales acá, como el caso de chocolate con sal. Detrás de esto hay un grupo de emprendedores que viene de Bélgica y que han tomado a Colombia como su primer paso para conquistar el mercado de Latinoamérica. Me da mucho gusto saludar a Quentin Van Weber. Quentin, bienvenido a nuestro programa de Televisión Negocios para que hablemos de su emprendimiento. Vale, gracias. Sí, entonces la idea antes de empezar todo el proyecto es que estábamos los tres socios trabajando en grandes empresas de financia y por ejemplo yo trabajaba en ventas y compras de empresas. Todos los días vendaba un proyecto de emprendedores que hicieron cualquier cosa, vendieron pescado congelado y ganaban después de 30 años como una gananza increíble y la aventura era súper buena. Y yo estaba atrás de la computadora a hacer como cosas financieras, análisis y todo y no, yo quiera estar del otro lado, del lado de la aventura. Entonces con mis dos otros socios que tenían el mismo caso decidimos de hacer una grande aventura y de tener nuestro propio proyecto. ¿Y por qué escogieron justamente hacer chocolates diferentes? Al principio queríamos escoger algo que parezca fácil sobre papel. Entonces estamos en Bélgica, el país del chocolate, queremos comprar un buen producto, empacarlo bien y vender. Parecía súper fácil sobre papel pero no fue así en la realidad. Bueno, vamos a contar sobre esa aventura, cómo empieza en Bélgica y posteriormente cómo se vende en un país como Colombia. Entonces una vez que teníamos la idea de vender el chocolate debemos saber dónde. Entonces queríamos vender en un lugar donde había una cultura del dulce. Y Bélgica del Sur era un mercado grande para nosotros porque la cultura del dulce es súper grande y tampoco es tan famoso. No es como empezar un negocio en Europa o en Estados Unidos. Entonces hicimos un estudio de mercado y vimos que Colombia era el mejor país por muchos factores clave y decidimos venir hace tres años con 20 kilos de chocolate en nuestra mochilla a ver si había demanda y respuesta para tal producto. Yo creo que es importante contarles a los televidentes que ustedes sacaron ventaja de las condiciones de un país donde hay incentivos para el emprendimiento, donde ustedes podrían desarrollar un producto, un servicio, desarrollar una empresa sin necesidad de grandes fondos porque las condiciones del país lo posibilitan. Sí, claro. Es un mercado totalmente diferente que el mercado de Europa. Es un mercado que no es tan famoso. Entonces con pocos fondos se puede hacer grandes cosas porque aún las multinacionales no están acá con grandes fondos. Entonces nosotros tenemos el tiempo de desarrollar todo, la marca con tiempo y ya después tomar su veloz. Y en cinco años cuando la gran multinacional viene ya estamos listos para competir. Yo creo que aquí hay algo importante y es el tema de la cultura porque cuando uno viene de Bélgica y llega a un país latinoamericano, en este caso Colombia, pues las culturas son muy diferentes. ¿Cómo le fue con eso? Sí, la cultura es un tema muy importante y la primera semana cuando estábamos acá pensamos firmar cinco contratos porque toda la gente dice sí, pero al final toma mucho tiempo. Entonces hay que tomar la cultura en tiempo y que guardar fuerza y seguir así. Eso es súper importante. Yo creo que algo muy importante que aprendimos de Suyu y de sus amigos emprendedores es el tema de la pasión, de hacer las cosas con ganas, de llegar a un país donde se sienten a gusto y eso es parte fundamental de que el emprendimiento se fortalezca. Sí, primero la pasión es súper importante porque puede ser cualquier negocio en el mundo, si tiene pasión puede tener altos rendimientos y si está feliz es ser más importante porque alguien va a trabajar 70 años. Entonces, no sé, trabajar en financia quizás puede parecer mejor entre papel, pero si aún no está feliz, al final los beneficios y todo no van a ser buenos. Entonces la pasión es muy importante. También debe esconder un mercado, un lugar donde se siente bien porque si se siente deprimido eso va a tener impacto también en el negocio. Entonces sentirse feliz, sentirse bien es una clave para tener un buen negocio. Me encantó el nombre, Josephine. ¿De dónde sale? Es la nieta del primer rey de Bélgica. Es toda una leyenda que es un amante de la repostería y que tenía recetas secretas que compartimos con Colombia. Bueno, algo que quiere agregar para los emprendedores que nos ven en diferentes países de Iberoamérica. Es que nunca es fácil emprender y que hay que seguir siempre, guardar coraje y esperanza y que es un camino que es un poco difícil, pero al final creo que es mucho mejor que trabajar para los sueños de alguien otro. Puente, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta historia de emprendimiento. Ustedes sigan disfrutando de estos contenidos empresariales y yo voy a seguir disfrutando de este rico chocolate Josephine. Sigan en la sintonía de nuestro canal.